Amigos queridos, estoy feliz porque me siento como en casa, estoy con una teapaneca, con una amiga muy querida, tabasqueña desde luego, una gran actriz, además de bonita, un ser humano con un corazón de oro, Gaby Carrillo. Gracias amigo, sabes que te estimo mucho, que obviamente siempre te llevo en mi corazón, porque siempre me invitabas a tus eventos cuando estabas en casa a Tabasco y para mí era un honor estar en ese lugar tan maravilloso y tan querido por mí, que es mi tierra, mi región, que son mis raíces de Tabasco, que extraño con todo mi corazón, pero muy feliz de que hayas venido aquí a Las Mujeres Son de Venus y los hombres, mi madre. Fíjate que me divertí muchísimo, te conozco, me hiciste reír mucho, Gaby, yo no te conocía en ese rango actoral, te he visto más dramática en otro tipo de obras o en la televisión, pero tienes una vis cómica muy importante Gaby, la vas a seguir explotando. Ay, pues muchas gracias amigo, la verdad es una rama, como bien dices, es un género más bien como muy complicado, muy difícil, no cualquiera lo hace, la verdad yo nunca pensé. Un día tuve la oportunidad con Maribel Fernández, la pelangocha, estuvimos juntas en una obra de teatro y ella me enseñó mucho, de ella aprendí muchísimo y pues ahorita tuve la oportunidad de estar en esta obra, que el texto lo dice todo. No necesitas hacerte el chistoso, no necesitas hacer las cosas como graciosas, porque el texto está tan maravilloso que la gente se ríe, que la gente lo disfruta, que pues obviamente ahorita que tú la viste y dices, no, bueno, me reía. Mucha gente se siente identificada de que sí, así es ella o así es él, ¿no? Entonces, pues qué padre, muchas gracias porque te gustó y pues sí me gustaría más explorar en este género que para mí está increíble, pero sí es complicado. Además, Gaby, tú eres una actriz versátil, que haces todos, digamos, los géneros y todos los escenarios o las plataformas, el teatro, ¿qué te ha dado, qué te ha significado a ti el teatro como actriz? Pues mira, a mí como actriz del teatro lo amo, es la base, yo creo que la base de un actor es hacer teatro. Ahorita que no estoy haciendo televisión, estoy haciendo, estoy en un programa en Banda Max que se llama Noche de Reinas, pues obviamente hay que estar aquí, ¿no? O sea, me metí apenas un curso de actuación, para mí esto es como refrescar mi actoralidad, para mí es como estar en donde debemos, en donde esté el nacimiento de todo, estar enfrente del público es hermoso porque obviamente pues sientes los aplausos, sientes la vibra, sientes la emoción, sientes sus risas, sientes hasta cuando vienen de malas, lo sientes, porque aunque no lo crea gente, cuando estamos en el escenario nosotros lo sentimos a ustedes, no crean que no lo sentimos, por supuesto, obviamente está la cuarta pared y lo que ustedes quieran, pero sentimos su vibra, su humor, entonces, pues sí, es dependiendo cómo vengan ustedes, nosotros le echamos más ganas todavía, porque siempre le echamos muchas ganas, pero cuando vienen más como serios o algo así, tenemos que echarle el doble de ganas, porque pues el chiste de esto es hacerlos reír, ¿no? Yo vi al público encantado, la verdad, yo iba yo al baño porque no paré de reír, de verdad, ya no me dio tiempo, pero bueno, Gaby, invita, invita al público para que venga a ver, para que venga a disfrutar, y fíjate que para aprender un poco de los hombres y de las mujeres, yo no sé si se aprende más aquí, a manera de broma y con muy buen humor, sobre los géneros. Pues sí se aprende, la verdad, porque sí nos damos cuenta que tanto los hombres como las mujeres somos bien complicados, o sea, porque luego dicen que somos las mujeres, pero los hombres también son súper sensibles, ya estoy en el personal, no, no es cierto, pero quiero invitar a toda la gente a que apoye el teatro, ¿no? El teatro en todos los géneros, el teatro aquí con nosotros, estamos aquí en el Teatro Hugo Arguelles, en el Centro, en el Foro Cultural Coyoacanense, estamos todos los domingos, algunos sábados, que nos sigan en nuestras redes sociales, en las mujeres son de Venus y los hombres ni madres en Facebook, las mujeres de Venus, este, mujeres de Venus 022 en Instagram, y mujeres de Venus 023 en TikTok, para que ustedes vean la cartelera, para que vean qué día quieren venir, y apoyen el teatro, porque de verdad sí necesitamos de ustedes, sin ustedes nosotros no podemos hacer nada, ustedes son, pues, la gente maravillosa a la que nosotros hacemos y damos con todo el amor estas funciones, entonces, pues vengan los domingos a las mujeres son de Venus y los hombres ni madres. Pero fíjate que, además de un texto muy simpático, muy coloquial, muy divertido, las actuaciones muy, híjole, este chico, Pablo Valentín, creo que necesitó hacer un esfuerzo extra, porque hace un ejercicio tremendo, tú igual, me parece que no solo es emocional, no solo son risas y actuación, sino tienen que tener buena condición, Gabriela. Ah, claro, condición, pues te tienes que calentar antes de pasar a la escena, si no te tuerces todo el cuello, tienes que calentar la voz, porque aparte en este teatro la acústica no está tan buena, entonces sí tenemos que hablar todavía más fuerte, por ejemplo, hoy que había más gente, pues obviamente era todavía el esfuerzo al doble, pero estamos muy contentos de estar aquí, hoy dimos la función Maffer y yo, al mismo tiempo, cosa que no se hace en la realidad, en la realidad nada más somos dos actores en acción, obviamente Pablo y Maffer, o Pablo y yo, dependiendo los días que estemos cada una, que es lo que la gente puede escoger, decir, el próximo fin se presenta Maffer, entonces pueden venir a ver a ella, y después me pueden venir a ver a mí, para que vean dos actuaciones completamente diferentes, pero esta sí fue como más así, pero somos dos en escena, entonces sí es como un trabajo pesadísimo, o sea, sí te digo, tenemos que calentar, porque si no, está el cañón, o sea, una hora y 45 minutos de estar arriba de un escenario, no es fácil amigos, no es fácil, no es fácil Gaby, pero vale mucho la pena, la realidad es que se sabe que el escenario forja a los actores, yo te veo una actriz ya más evolucionada, más madura, más bonita incluso, te veo Gaby. Ay, muchas gracias, tú también, ¿qué te tomas amigo? Estás guapísima. Ay, qué linda, ¿será que somos tabasqueños? Ay, obviamente los tabasqueños somos guapísimos. Bueno, Gaby Carrillo, era una promesa del espectáculo mexicano, hoy es toda una realidad, te apaneca, es el lugar, quiero decirle a los amigos, Allende las Fronteras, es el lugar donde dicen que las mujeres más bellas de Tabasco son de allá. Exacto, por eso debió de haber ganado la flor de teapa, que estaba preciosa, pero bueno, les mando un beso a todos mis amigos allá en Tabasco, que Dios los bendiga y que Dios te siga bendiciendo a ti, mi querido Tony, tan guapo, tan hermoso, con un corazón maravilloso, sabes que te quiero mucho, que te aprecio mucho y que te agradezco el tiempo que te tomas de estar aquí en el teatro y de esta entrevista, muchísimas gracias. Gaby, yo sabes que te quiero, te admiro mucho, no solo es que seamos paisanos, la realidad es que ha habido una química muy linda, no nos vemos lo que quisiéramos, pero sí coincidimos en eventos, la verdad siempre le diste mucha integridad a los eventos donde éramos conductores juntos, en fin, muchas cosas que hemos disfrutado con Gaby Carrillo. Bien, pues gracias Gaby, gracias. Querido Tony, gracias a ti. Yo soy Tony Aguirre, historias que hacen noticia. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Gracias.